¡Hola gente bonita! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que muy bien. Hoy les tengo una invitadita especial, vamos a estar haciendo un vídeo juntas, mi hija y yo. En este vídeo vamos a estar probando productos americanos que me hizo el favor mi tía de traerme. Fue un detalle que tuvo con nosotros, entonces quise aprovechar, ya que somos aquí en casa, que no se puede salir tanto y qué mejor compañía que mi niña para que me acompañe a probar todos estos productos. Bueno, son estas papitas que dicen... bueno, son unas papas de queso. Se ven interesantes. Así se ven. Son como papas francesas. A ver, agarra una. Toma, yo te digo cuándo, ¿eh? Espérate. Pues ya saben, a que es aún muy poco, le doy un 6. No es tan rico. ¿A ti sí te gustaron? Sí. Seguimos con estas, que son unas picosas. Híjole, a ver si no tienen chiles. Y la papita se ven así, son unos chicharrancitos de chile. Toma, agarramos. Espera, espera. Una, dos, tres. Si son picosos. Es un picor medio. A ustedes le doy también un 6. No, no, más un tal de me agrada. Estos son de habanero. Son unos rollitos, tipo, como los taques. Así se ven. Es una tortillita con chilito. La voy a probar primero yo y luego ya que la pruebe mi niña, porque ya está atada con el antero. Tienen limoncito y no, no son tan picosos. Están mejor los taquis. Están ricos, pero no, no tanto. Vamos con estas semillas marca David. He probado estas semillas, pero no me acuerdo la marca mexicana o si son de la misma. Estas son semillas de calabaza. De sabor original. Pues estas están adictivas. Tengo que rozársela. Que no se va a comer todo así la cáscara. ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿No te gustó? Seguimos con estos productos que son unos dedos de queso con sabor a pizza. ¿Te gustó? Interesante. Así se ven, son unos panecitos. Son como unos rollitos de pan. Toma, agarra uno. A la cuenta de tres, pero no. Está de pizza, pero son muy salados. No, no me gustan tanto. Ahora seguimos con estos que son también de queso. Son unas chips. Inferno de pescadores. Sí. Me salí con el otro. Pues no tienen tanto sabor a queso. Saben más los primeros de queso que probé. No, no No son tan de mi agrado De lo salado, lo que más me gustó fue esto Y esto Estos dos fueron los que más me gustaron Y los que menos me gustaron Estos definitivamente porque no me gusta que sea algo tan salado Siento todavía la sal aquí Ahora vamos a pasar al orice Que están esas gomitas por aquí Que dice que es libre de azúcar Que a mi niña le fascinan las gomitas Entonces le dieron en suero mole Son parecidos a los tanditas Son como unos monitos Sí, son diferentes sabores Están ricas Pero sí se sienten más azucaradas Me gustan más las panditas ¡Ay! Están álcidas ¡Ay! A mí me gustaron Ya por último esta barrita De la marca Kellogg's De arroz 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 inflado con Tresitos de chocolate A mí me gustaban Estos los originales Los que no tenían Tresitos de chocolate Vamos a ver ¿Qué tal sal? Toma un pedacito ¡Ay! Voy a agarrar pues aquí el pedacito Estos son ricas Estos son ricas Toma Tú agárralo Estos son ricas Me gustaban más Me gustó más esta barrita Que la gomita Creo que no quiere probarlo Dios empanado Me creo que ya no quiere comer Es empanado Es empanado ¿Esto es empanado? ¿Cuál te gustó más a ti? ¿Cuál es? A ver Agarra lo que te gustó más Las gomitas Mi niña se va a seguir Comiendo las gomitas Porque es fan de las gomitas A mí se me llama Un poco ácido Y no me gusta lo hace Y yo voy a terminar Esta barrita Exceso de eso Que está rico Espero que hayan disfrutado Este video Con mi niña Aquí probando estos Son poquitos productos A lo mejor está cortito el video Pero Quería hacer algo Diferente Y aprovechar Esta compañía que tengo Y estar Disfrutando Sus gomitas Ahorita se las quito Porque no puede comer Tantas gomitas Las daño Porque es mucha azúcar Para su cuerpecito Si compré la paledita Que les dije Y con esta me hice El maquillaje El día de hoy Muy deslavado Muy a los noventas Y me compré Este collarcito Que me costó Dos pesitos Muy en las ondas De antes de los dos mil Noventas No sé qué años Pero esta paleta Me tiene encantada Díganme en los comentarios Cuál de estos productos Que probé Les gustó O les interesaría probar O cuál ya han probado O alguno que me recomienden Para En un futuro Encargarlo O ya que ande por allá Comprarlo yo Y también si les gustaría Una reseña Con esta paleta Díganme en los comentarios Y les hago un videito Por aquí ¿Qué le ves? Están picosas Pero que tiene Gracias por haber visto Este video hasta el final Los veo la siguiente semana Con otro video nuevo Recuerden seguirme En mis redes sociales Para que estén más En contacto día a día Para que vean Todo lo que les comparto Por allá Compritas que hago De vez en cuando Vagancias de mi niña Cosas que como De todo un poco Muchas bendiciones Para ustedes Cuídense mucho Hasta luego Diles adiós